¿Qué prefieres? ¿Pasar 30 días en la cárcel? ¿O usar un disfraz de pollo y pasear por toda la ciudad? Aunque parezca inaudito, un juez en Estados Unidos le propuso escoger su condena a un joven que solicitó servicios sexuales pese a estar prohibido en el estado donde vivía. Quédate en este video y conoce las 8 sentencias más polémicas del juez Michael Cicconetti. Número 1. Caminar 48 kilómetros por no pagarle a un taxista. Un adolescente de 18 años se declaró culpable de no pagar un servicio de taxi. El juez le dio a escoger pasar 30 días en la cárcel o caminar 48 kilómetros que equivale la distancia que se trasladó en dicho vehículo. Hagamos cálculos. Equivaldría a caminar 3 veces toda la avenida Javier Prado. Más de 400 cuadras. ¿Lo harías? Para verificar que se cumpla la condena, la mujer llevó consigo un dispositivo GPS. Además, el juez ordenó que debería pagar 100 dólares al taxista y quedó con 4 meses de libertad condicional. Número 2. Pasar una noche en el bosque por abandonar a 35 gatitos. ¿Te gustaría que te abandonaran en un bosque solitario? ¿Te gustaría escuchar a mapaches y coyotes en la oscuridad de la noche? ¿Sente el frío, hambre y no saber cuándo te rescatarán? Estas fueron las duras palabras del juez Shikoneri contra la mujer que abandonó sin piedad a 35 gatitos en un bosque. Debido a las bajas temperaturas, 9 pequeños gatitos murieron. Esto enfadó el juez que decidió darle a escoger entre 90 días de prisión o una noche en el mismo bosque, 14 días de arresto domiciliario y una serie de donaciones a sociedades protectoras de animales como castigo. La acusada escogió lo último. La noticia se hizo viral en redes sociales. Algunos aprobaron la condena del juez, mientras que otro sector la criticó con dureza. ¿Tú qué opinas? Una mujer se fue de viaje una semana y dejó encerrado a su perrito sin alguien que lo cuidara. Debido a los incesantes ladridos, los vecinos llamaron a la policía. Cuando llegaron los efectivos, reportaron que el perrito vivía en medio de un basural y en su propio excremento. A su regreso, el juez la citó y determinó que la mujer permanecería 8 horas en el basurero de la ciudad como castigo por haber olvidado a su mascota. Lo que ella no sabía es que durante esas horas tenía que recoger la basura del lugar. Número 4. Ver cadáveres en la morgue. Un conductor fue arrestado y llevado a juicio por manejar en estado de ebriedad. La sentencia dictada por el juez dejó sorprendido a los asistentes. Su castigo fue ir a la morgue y visitar la sección de accidentes de tránsito. Sin duda, una experiencia que nunca olvidará. Número 5. Usar un disfraz de pollo por toda la ciudad. En el estado de Ohio, en Estados Unidos, la prostitución es ilegal. Por esa razón, un hombre fue arrestado por la policía luego de pedir servicios sexuales. Cuando el caso llegó a las manos del juez, este le ordenó vestir un traje de pollo con un cartel que decía No hay rancho de pollos en Pinesville, en referencia a un conocido burdel en Nevada llamado Chicken Ranch, o rancho de pollos en español. El juez fue bastante claro. Si no cumplía el castigo, la condena alcanzaría a 20 días en prisión. Número 6. Pasear con un burro por la ciudad. En otro caso, dos adolescentes fueron declarados culpables por escribir el 666 o más conocido como la marca del diablo en una exhibición navideña. El juez sentenció a los jóvenes a caminar por la ciudad con un burro que llevaba un cartel que expresaba sus disculpas. Número 7. Dejarse rociar gas pimienta. Una mujer roció con gas pimienta a un trabajador de un conocido local de comida rápida. El juez determinó que la acusada debería escoger ir a prisión o que la víctima la rociara con el mismo gas pimienta. La mujer aceptó lo segundo. Lo que ella no sabía es que el spray condenía agua, pues rociar con gas pimienta está prohibido. Número 8. Pintar con un cepillo de dientes. Un joven grafiteó la pared de una propiedad privada. La compañía lo denunció y fueron a juicio. El juez le dio a escoger ir 10 días a prisión o resarcir los daños de la pared y pintar las barandas de la corte. Pero eso último llamó la atención de todos, pues el joven tendría que pintar las barandas con un cepillo de dientes. Estas son algunas de las sentencias emitidas por el juez Michael Cicconetti, quien se volvió muy popular en redes sociales por sus sentencias creativas. ¿Y tú? ¿Conoces alguna sentencia similar? Mi nombre es Alex Velásquez y estás en LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado del Perú. ¡Suscríbete al canal!